Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, yo os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente triste Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo a coger el móvil y el celular Ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con el puño Si con el puño hacéis pa' suscritos, pa' la campana activada Así que ahora que estáis suscritos con la campana activada, like, todo y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios os gustan este tipo de vídeos Y que otras cosas, que otras animaciones de Juygugi o de lo que sea os gustaría ver aquí En el fantástico, maravilloso, increíble y todopoderoso canal de... ¡Picado! Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Activo la carta de Instagram, así que venga todo el mundo a seguirme ahora mismo ArrobaLeonPicarón, link en la descripción Para no perderos ni una actualización de LeonAdventure2 Que está muy cerquita de salir Ni de MundoLeon2, que está muy cerquita de terminar, madre mía Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Ahora sí que sí, ¿qué os parece si vamos directamente a ver esta increíblemente triste animación De nuestro querido amigo Juygugi de parte de Punigames, que tenéis su canal en la descripción, por supuesto? Vale amigos, aquí estamos con Juygugi duchándose A ver si se quita la sangre de ahí ¿Cómo que? ¿What? Asesinato de un Juygugi a otro ¿Por qué hay dos? ¿Y por qué? Está Kisimisi con un bebé ahí No entiendo nada No, es un Juygugi falso, ¿eh? Creo que los va a matar o algo Coge al bebé No, 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 sal de ahí, sálvalo Kisimisi flipando, en plan, y llorando Este sale con los chichones y dice Hola, mira, soy yo Ella, eh, la sella, eh Oh, eh, eh, que cerda es Poppy Poppy es una cerda de criado Estaba ya escondida, ¿y qué va a hacer? ¿Cómo? No Duerme a Kisimisi Y duerme a Juygugi ¿Los ha dormido, no? Sí, sí, están Ay, menos mal, menos mal Los ha dormido, digo Bueno, mira, como los mate delante del hijo Es que es para, madre mía Se levantan ahí y Se ha llevado al hijo Triste momento Se ha llevado a Flaffy Wafy Ya sabéis que aquí se llama Flaffy Wafy El hijo de Hague y de Kisimisi Pero Obviamente hay que ir a recuperarlo Así que ¿Qué le va a hacer? ¡No! ¡Pobrecito! Bueno, a ver, se lo tiene relleno Le mete un chip ¿Qué le está haciendo? Lo cose Y lo va a convertir en un monstruo Ahí llegan los papas Los papas A ver qué encuentran Eh, Poppy Eh, brother ¿No veis a Poppy? Detrás No, no la ve Está vuestra aquí No, eh, detrás No, detrás No, a ver ¡Que os va a matar, cerdo! ¿Pero cómo no la podría? ¡Tiene el cuchillo! ¡Oh! Corta, aquí sí Chicos, ¿cómo lo han visto? Aquí estáis ciegos Normal que os ataquen ¡Oh, my son! ¿Dónde está mi hijo? ¡Your son! ¡It's in hell! ¡Está en el infierno! ¡Wah! Bueno, juego ya loco Dice, venga, chavala En el infierno Al infierno te vas tú, crack La revienta y te dejó Y dale, tú puedes revienta Se lo merece Es una cocina Es una cerda Acaba con su vida Poppy Lo merece No, 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 no No te asustes No, pero ¿Qué si se sacrifica? ¿Ah? ¡No! Y explota ahí En el En la electricidad ¡Ve a salvar a la madre! ¡Menudo sacrificio! ¡Eso es una madre! ¡Eso es una madre! ¡Menudo plano de anime! ¡Menudo, menudo! ¡Eso es una madre! ¡Eso es una madre! Y ahí va Llega Encuentra a su hijo Pero no me da Buena espina Esto no puede ser tan fácil Se acuerda ¡Oh, ahí está! ¡Ojo! ¡No! ¡Jugué, jugué! ¡No! Se ha cargado a su padre Y llega a certificarlo En plan Muy bien, crack Venga, no No vamos Nada, revienta al científico Loco Ya que estamos, ¿no? Fallo, fallo, fallo Baby, Huggy Éxito No puede ser Y ahora sale Poppy Triste ¿Esto parece otra animación ya? Vale, esta es otra Esta es otra Menos Madre mía Menuda animación Veamos esta como es Huggy le da un peluche Muy bonito Parece un animatrónico De los de Security Breach Aquí Poppy parece buena Algo muy raro Porque Poppy es una cerda Siempre Poppy, eres una cochina Pero ojo Ah, que Huggy le metió un chip Al peluche Claro, pero como Es una cerda La quiere Muy bien, Huggy Muy bien hecho Bueno, yo defiendo a Huggy Me parece bien Porque Poppy no se merece nada bueno En esta vida No se mueve Ah, no, no es un No es un tip diabólico Vaya Pensaba que era algo diabólico Para matar a Poppy Brindan los tres Vale, no, pero yo pensaba No, no Súper felices todos Yo pensaba que iba a haber aquí Un trasfondo increíble De asesinato a Poppy Pero parece que Serán tal cual Como si no hubiera pasado Seguramente nada Ahora Ahí está Ese es el momento Así me gusta, Huggy Así No se escapó Se supone que tenía que atacar a Poppy, ¿no? ¿Dónde se ha ido? ¡Los he hecho grandes! Ahora sí que es una animatrónica Pero de juguete de peluche Tremendo bicharraco Se ha metido unas descargas eléctricas Que motor No, el botón ya no sirve Me da que el botón No, no Con la electricidad que hay ahí No sirve ningún botón Tremendo cuchillo ¡No! Se rompió el botón Se viene ¡Pompi, ya puedes correr! ¡No! Huggy lo para Increíble, Huggy Lo rompe Madre, se viene Se viene No, mergazos Dale, Huggy Revientala Púntale el pecho ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ha metalizado ¿Qué es Iron Man ahora? ¡Dios! ¡No, Huggy es Iron Man! ¿Dónde está? Que estaba ahí En el traje Bueno, Bunny Bunny No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Eh, no Si engasteis Si engasteis mucho, eh ¡Pompi, Huggy! Ahí aguantando la roca ¡No! Cuidado con Iron Man ¡Ahora! ¡Que la roca caiga! ¡Deja que la roca caiga! Un héroe, amigos Hacia donde vayáis Recontrad a Huggy Como un verdadero ¡Se ha muerto, Paná! ¡Se ha muerto, Paná! Por favor, llamad a Thanos Que si no nadie puede matar a Iron Man Bunny ¡Ojo! Ha encontrado la clave Ha encontrado la clave La va a electrocutar Ahí va Poppy La electrocuta Y hace, por supuesto Que el animatrónico peluche caiga para siempre Va una vez que Poppy es buena Y le matan a su amigo Es que ya te vale, Poppy Ya te vale, tío ¡Qué triste! Bonito plano Bueno, bonito, triste plano Pues, amigos Esa ha sido la animación Las animaciones Que, por supuesto Espero que os hayan gustado Si es así Ya sabéis lo que tenéis que hacer Ir al canal del creador A darle muchísimo amor Y, por supuesto, al mío también Dejar vuestro like Vuestra suscripción Ativar la campanita Todo Y poned en los comentarios Que otras cosas os gustaría que viéramos Y recordad Como siempre Preparaos Porque se vienen cositas, amigos Se vienen muchas cositas Muy épicas Y muy increíbles Y quiero que estéis preparados Así que Espero que estéis todos ahí Al lorito Dicho esto Yo me despido de todos vosotros Mil gracias de corazón Por acompañarme En este fantástico E increíble vídeo Y nos veremos En la próxima Con más Adiós ¡Suscríbete al canal!